Ok, chicos. Entonces, continuando con la sesión, el vocabulario en inglés acerca de los temas que revisamos. Es sencillo. Una entidad es entity. Déjenme compartir la pantalla para mostrarles cómo se escriben. Profesor, entonces, las que tenemos que poner en nuestro trabajo van a ser en inglés? En español. Esta también sí vamos a hacerla en español para que se les haga un poquito más sencillo. Sí, gracias. Entonces, la entidad. Un atributo es an attribute with double T. Un atributo es an attribute with double T. Una relación es relation. Tenemos atributos calculados. Calculado. Calculado. It is a calculated attribute. Also, it can be an evaluated attribute. Tenemos atributos multi-valuados. Multi-valuados. Andaren. Continuamos. Es un multi-valuado atributo. Un atributo. Okay, I think these are all the concepts that we checked today, right? We have they are primary, no, 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 they are keys. Dentro del modelo relacional, un atributo es un campo. El campo es field, like in English, campo, field. El atributo clave es un campo llave. O campo clave en inglés, dentro del modelo relacional. It is a primary key. Un campo foráneo. It is a foreign key. Okay. Okay. Entonces, estos son en el ámbito del modelo relacional. Ahora me gustaría enseñarles. Yo les hice un video en donde instalan el MySQL WorkBranch, pero les había comentado que también pueden tener algunas interfaces para conectarse a su base de datos. Y estas interfaces llegan a ser genéricas. Es decir, que me permiten conectarme a diferentes bases de datos. Ahorita les voy a mostrar DataGrip. DataGrip es una interfaz que yo uso para conectarme a diferentes bases de datos, sobre todo bases de datos de mi trabajo. Es genérico. Es genérico. Desde él establezco algunas conexiones a otras bases de datos, como MySQL o algunas bases de datos de SQLite. Nada más que abran. Este también ustedes lo pueden instalar, si gustan. No funciona exactamente como el MySQL WorkBranch, puesto que en el MySQL WorkBranch es específico para conexiones hacia bases de datos MySQL. Y también me permite generar diagramas relacionales. DataGrip solo me permite establecer conexiones a bases de datos para ejecutar código SQL. No me permite hacer diagramas. Sin embargo, pues sí me permite hacer consultas hacia distintos tipos de bases de datos o hacia distintos sistemas manejadores de bases de datos. Recuerden que un sistema manejador de bases de datos o un sistema de gestión de bases de datos es el programa que me permite manejar la base de datos. Gracias. 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 Este es el... Espero que se alcance a notar bien. Creo que la letra está un poquito pequeña. Pero, por ejemplo, yo aquí en esta pestaña tengo una conexión. Esta es una conexión que establecí hacia una base de datos de MySQL. Este es el lenguaje SQL o una pequeña parte de él. En esta estoy estableciendo una conexión hacia una base de datos de Redshift. Esta base de datos es proveída por Amazon. Y también tengo aquí lenguaje SQL. Si se dan cuenta son muy similares. Tengo un select. Algunos campos que quiero mostrar. Indico de dónde me voy a traer los datos y las condiciones que deben cumplir los registros de esta tabla para que yo los muestre. Es similar a esta conexión que hago hacia MySQL. Aquí yo tengo un select. Indico los campos que me voy a traer. Desde dónde me los traigo. Y las condiciones que deben cumplir. Y las condiciones que deben cumplir. Aquí yo tengo una conexión. hacia una base de datos que es SQLite. En este caso, también estoy usando SQL. Es la misma sintaxis prácticamente. Yo tengo un select y estoy indicando los campos que voy a utilizar. Indico desde dónde me los voy a traer. Es decir, la tabla. Y las condiciones que deben cumplir o que deben cumplir los registros en mi tabla para ser mostrados. Si se dan cuenta es como les había comentado hace un rato. SQL es un estándar para manejo de bases de datos relacionales. Y por eso en todos los manejadores, aunque correspondan a distintos proveedores. Funciona de manera similar. La diferencia entre el manejar distintos proveedores. Radica principalmente en el desempeño. Radica principalmente en el desempeño que cada manejador de base de datos pueda tener. En algunas funciones propias del manejador de base de datos. Así como en Excel tenemos algunas funciones integradas. Como para obtener la fecha. Obtener la hora. Hacer una suma. Todas estas funciones. También los manejadores de base de datos tienen algunas funciones integradas. Y estas funciones pueden ser diferentes en cada manejador. E incluso puede que alguna función exista dentro de una base de datos. Perdón. Dentro de un manejador de base de datos. Pero no existen otros. Entonces esas van a ser las diferencias entre los manejadores. Cuando ustedes trabajen dentro de una empresa. Van a tener estos. Van a tener que conocer el sistema de gestión de base de datos. Para poder saber qué funciones tienen disponibles. Pero en general el lenguaje SQL va a ser el mismo. Ok. Entonces este. Pues este es un ejemplo. Aquí me conecté a refchip. Y obtengo algunos. Algunos datos. Aquí me conecto a una base de datos de. De. SQL line. Y obtengo algunos datos. Y aquí me intenté conectar a MySQL. Pero no tengo la contraseña. Entonces déjenme ver si puedes hacer otra conexión a MySQL. En donde si tenga contraseña. Ok. Así. recibiste un beso. No Casi. Endesa Should able. Mira tu. De, mu THAT. Te amo. Evil URL. Tras måаны. Toda tu. Va a una puerta. Sigla. Esqu論. Y también. Select asterisco from cliente. Listo. Aquí sí tengo la contraseña. Entonces, sigue siendo lenguaje SQL. Aquí yo le estoy diciendo que se traiga de la tabla clientes todos los campos. Este es un asterisco, aunque no se note mucho. Sigue siendo SQL estándar. Y me trae todos los campos y todos los registros. También, al igual que con los otros manejadores, yo puedo establecer qué campos me va a traer. Por ejemplo, aquí la razón social. El RFC de mis clientes. Y el tipo de afiliación. Entonces, pedí tres campos. Me trae los tres campos. Entonces, digo, no espero que comprendan completamente las instrucciones SQL. Obviamente, las vamos a ir revisando conforme avancemos. Pero, pues, sí me interesaba que vieran que el lenguaje SQL es un lenguaje estándar. Aunque yo me conecte a distintos sistemas de gestión de base de datos. En este caso, el manejador de Redshift está en un servidor de Amazon. No lo tengo instalado aquí en mi máquina local. Entonces, la conexión que yo establezco es totalmente transparente. Independientemente de si mi servidor está en forma local o en algún servidor web. ¿Va? ¿Va? Ok, chicos. ¿Alguna duda? No, pero... No, todo fácil, ¿no? Además, SQL se ve bien fácil, ¿no? No, no se ve fácil. O sea, no se ve fácil, pero no sabemos mucho. En realidad va a ser algo muy sencillo. La sintaxis es súper fácil. Lo que hay que cuidar es, de repente, la lógica. Va a ser como nuestra práctica de Excel. Hacer una pivot table es sencillo. Pero necesitamos cierto razonamiento para pensarle respecto a cómo vamos a obtener ciertos datos de forma rápida. Aquí, con las bases de datos, pues, yo espero que podamos manejar más datos, información más voluminosa. De modo que el trabajar con Excel para calcular algo sea complicado, pero que no sea complicado si lo hacemos a través de nuestra base de datos. Bueno, chicos, pues, si no hay dudas, nos veríamos el día sábado. ¿Va? Sí, profesor, está bien. Ok. Entonces, échenle ganas por ahí con su trabajo. Creo que no es un trabajo tan complicado. Es importante que todos revisen el trabajo de los demás dentro de sus equipos. Está bien si se dividen los conceptos, pero es importante que revisen los conceptos de los demás por dos razones. Una, si tú revisas, pues, algo se te va a quedar pegado. Dos, vas a revisar que tu compañero no esté copiando y pegando directamente, porque si tu compañero copia y pega directamente en tu trabajo, pues, el trabajo se cancela para todos los integrantes del equipo. ¿Va? Ok, vamos, por ahí en Canvas les publiqué una página en donde viene nada más un link hacia la lista de reproducción de los videos que voy a estar cargando de correspondientes a sus clases. ¿Va? Ok, chicos. Bueno, pues, entonces, nos veríamos el próximo sábado. Si tienen alguna duda, pueden escribirme, ya sea a través del foro de dudas, que es lo que yo preferiría, o, si no, a través de mi correo electrónico. Si por ahí algún equipo necesita alguna asesoría extra, también pueden comentarme, solo que de preferencia con al menos un día de anticipación para que pueda planear el día y podamos llegar a un acuerdo con el horario. Y cualquier cosa, pues, por aquí ando. ¿Va? Muchas gracias, profe. Sí, profe, gracias. Ok, chicos. Gracias. Ok, entonces, pues, nos vemos el sábado. ¿Va? Va. Que tengan una buena semana, chicos. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Hasta luego. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe.